El Ministerio de Educación para este año 2011 ha dedicado específicamente hacia el medio ambiente y estos jóvenes ambientalistas aprovechan el material reciclable, la basura, los plásticos y de estas mismas botellas plásticas de diferentes gaseosas fabrican basureros, unos basureros muy interesantes Joven, ¿Usted qué opina acerca de depositar la basura en su lugar? Ah, es muy bueno porque así no contaminamos el medio ambiente y así nuestro barrio se queda muy bien limpio ¿Es parte de su proyecto de seminario? Sí, es uno de los que estamos dejando, por eso decidimos hacer esto porque se mira más bonito y más vistoso También nos cuentan de que fueron a arreglar un arroyito que estaba en total abandono y lo dejaron bien bonito Sí, era un arroyo que se estaba perdiendo, lo tuvimos que limpiar Y pusimos unos tubos para que corriera un poquito más el agua Así es, así es como estos jóvenes emprendedores luchan por el medio ambiente Y para que nuestro planeta siempre tenga vida y hayan menos enfermedades a causa de la basura Que a veces conlleva a que se contaminen los ríos y de este modo salen distintas bacterias Estos son jóvenes estudiantes del INED de Las Delicias con orientación en turismo Este año enfocalizados en el medio ambiente, el reciclaje de basura, el recurso hídrico ¡Gracias!